de la información, el señor Carlos Sackley, que se planteó un objetivo muy ambicioso para el año 2025, que está justamente relacionado con que su sector se convierta en el principal rubro de exportación de nuestro país para el año 2025, como mencionamos. Según los últimos datos estadísticos, el software y otras áreas del conocimiento representan el 3.3% del PBI de nuestro país, realizando exportaciones a más de 50 mercados y empleando a unas 15.000 personas. El nuevo objetivo es expandir el volumen de negocios hasta alcanzar, como dijimos, el 5% del PIB y emplear todavía a más uruguayos en este sector. Muy ambicioso y de todo eso vamos a hablar entonces con Carlos Sackley, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Para situarnos un poco en el panorama actual, ¿cómo se encuentra este sector y podemos decir justamente que la pandemia fue el despegue? Es un sector que, por suerte, está muy bien, desde el lado de la perspectiva, digamos, del crecimiento y las oportunidades de venta hacia el mundo. El sector principalmente es un sector que desde hace ya varios años, como una gran política del Uruguay, ha tenido una fuerte mirada y apertura hacia el mundo. Hoy Estados Unidos es el principal mercado nuestro. Más del 75% de las exportaciones son hacia ese mercado, que es el principal comprador de tecnología del mundo. Y en estos dos años que la pandemia trajo muchas dificultades para el sector, fue un momento donde se vio un crecimiento fuerte, sobre todo de este mercado, donde empezaron a surgir oportunidades muy grandes. Ahora el desafío es, tuvimos dos años de fuerte crecimiento, tenemos que ver si ese crecimiento continúa y a qué velocidad. Pero las oportunidades se presentaron con la pandemia para todos los países. Lo atractivo tal vez de Uruguay es que tuvo la capacidad de capitalizar esas oportunidades y concretarlas en buenos resultados. ¿Estábamos preparados para esa transición? Sí, por ejemplo, todo el proceso de irnos a trabajar hacia nuestra casa, con la gran cobertura de conectividad que tiene Uruguay, nos permitió rápidamente, para los que teníamos que trabajar para afuera, pero también para los clientes uruguayos, no perder ningún tipo de negocio. Porque ahí lo que se vio claramente es que el Uruguay estaba preparado con su nivel de infraestructura, con sus equipos técnicos, para seguir dando, no importa el problema que surgió, que fue a partir de cierta fecha todos tuvimos que irnos a nuestra casa. De imprevisto. De imprevisto, sin planificación, sin previo aviso. Realmente las empresas pudieron acomodar toda su estructura para que el servicio se pudiera seguir dando y los clientes eso lo valoraron mucho. Estábamos hablando que el sector emplea a unas 15.000 personas, que se quiere seguir empleando a más gente. ¿En qué áreas se necesitan personas que trabajan en tecnología de la información? Bien, por suerte el sector se ha ampliado mucho y eso es un mensaje que está bueno dar y estos espacios son muy importantes porque queremos romper el mito de que solo puede entrar un ingeniero, solo puede entrar un matemático, una persona que tenga determinado perfil. Hoy, por suerte, al sector pueden entrar muchas personas de diferentes roles. Tenemos trabajando arquitectos, bioquímicos, gente que hizo determinado, que tiene una profesión y hoy se está, digamos, reconvertiendo. Se ha ampliado también a sectores más creativos, todo lo que es la parte de diseño de la experiencia del usuario, cuando uno usa una aplicación móvil que esté bien hecha, que funcione bien. Bueno, eso tiene todo un trabajo de un equipo creativo que piensa cómo el usuario navegaría por esa aplicación, que es muy diferente a programarla después, es mirar las cosas desde otro lado. Entonces, tenemos, por ejemplo, sociólogos que para uno entender cómo se va a comportar un usuario a la hora de usar determinada tecnología, tiene que entender el comportamiento humano. Entonces, los equipos de trabajo, por suerte, son multidisciplinarios y eso es algo que queremos transmitir porque podemos, digamos, al sector pueden entrar muchos otros perfiles que no necesariamente sean programadores o ingenieros que es como la profesión o la disciplina más conocida, que más requerimientos tiene, pero sí hay otros y hay lugar para todos. ¿Y el arquitecto y el bioquímico dónde se sumaron? Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos muchos casos de arquitectos que con su mirada visual se han transformado en grandes desarrolladores de todo lo que es la parte, lo que le llamamos lo que el usuario ve. Cuando vos usás una aplicación, esa es como la capa de usuario, ellos se encargan de desarrollar esa parte tal cual la diseñó un diseñador, pero porque tienen también esa mirada, más que los ingenieros no, de cuando están las cosas están bien hechas desde el punto de vista visual. Entonces, tienen esa capacidad de darse cuenta de eso y además de ser muy buenos programadores. Y el bioquímico, obviamente todo el mundo de los procesos, por ejemplo, que es algo muy común en esas ingenierías, en el mundo del desarrollo de tecnología también es muy necesario. Cuando uno construye tecnología para el mundo, los procesos como uno hace ese software es muy importante que se hagan bien, siguiéndolos con procesos de calidad, con toda una cadena de pasos que hay que seguir, que es muy importante que, por ejemplo, haya alguien que esté mirando que todo eso se cumpla. Entonces, tener perfiles que vienen orientados a procesos es muy importante también para nosotros. ¿Y qué pasa con la formación de los estudiantes? Porque los que no eligen áreas vinculadas a la tecnología o, como vos decís, la ingeniería, la matemática, las ciencias duras, muchas veces quedan como más por fuera de la formación en tecnología, ¿no? Sí, ahí es como el gran desafío que como país tenemos que seguir resolviendo. Para que tengan idea, actualmente el sector tiene 3.000 puestos de trabajo por año que no cubre. Es decir, es un problema y es dejar de tener oportunidades de trabajo para los uruguayos porque las empresas que están haciendo están saliendo a contratar ese talento fuera del Uruguay. Entonces, las empresas en estos años de la pandemia, que los clientes necesitaban soluciones rápidas, no podían esperar un proceso de formación, tuvieron que crecer hacia otros países y eso lo que tiene para las empresas... ¿Y cumplen con teletrabajo? Cumple, exacto. Algunas ahora han montado sus oficinas físicas, pero muchas otras han optado por seguir teletrabajando. Eso es una pena porque son puestos bien pagos. Bien pagos que se pierden en el país, ¿no? Entonces, ahí... 3.000, que es una cantidad súper considerable. 3.000 por año, que ese es el déficit. Y otro dato que yo comentaba la semana pasada... Es un tirón de orejas para el sistema educativo, digamos, claramente. No sé si es para el sistema educativo, creo que es para todos nosotros, porque me parece que también como industria tenemos que empezar a trabajar... Hace tiempo que la Cámara viene trabajando en esa sensibilización, pero tenemos que seguir empujando desde el sector para convencer a más jóvenes y también a gente que se quiera reconvertir, porque hay espacio para las dos puntas, digamos. La gente, digamos, que tendría que optar por estas disciplinas, pero también gente que quiere buscar reconvertirse y hay espacio para todos. Pero no sé si es solo el sistema educativo, creo que es un trabajo en conjunto entre todos los actores, porque el sistema educativo estos últimos años, lo que vemos es que también ha logrado adaptarse mucho. Por ejemplo, ha abierto oferta educativa en el interior, que antes, hace 5 años atrás, no había. Hoy tenemos centros en Rivera, en Paisandú, en Salto, Durazno, Río Negro, pero Maldonado, Colonia, San José... ¿Y ya reciben a esa gente? Reciben, más o menos, el 20% de los que salieron el año pasado salieron de centros del interior. Entonces, es un proceso que viene funcionando muy bien. La UTEC como abanderada, hace cuando comenzó, pero después se fueron sumando las otras universidades, tanto públicas como privadas, UTU, UDELAR y demás. Entonces, creo que se viene trabajando con la academia muy bien. El trabajo más importante nos parece que es el de convencer, y por eso este tema de que no es solamente el ingeniero, el matemático. Es decir, tenemos que realmente lograr transmitir, y yo no soy el más indicado para hacerlo, pero sí tenemos que lograr que otros actores se suman a esta cruzada de convencer que más gente se pueda sumar, porque estamos perdiendo 3.000 puestos de trabajo por año. Y en pagos, aparte, en puestos de calidad. Y en pagos, y que se pueden hacer desde cualquier lado del país. Esa es otra diferencia. Es decir, vos hoy podés estudiar en Rivera y seguir trabajando en Rivera, que a diferencia de otras disciplinas, no se puede. Entonces, como objetivo también para estos dos años, queremos trabajar fuerte en el proceso de descentralización, donde, como comentaba, la academia ya hizo su trabajo. Ahora nos toca a las empresas acercar las ofertas laborales a todo el país. Porque hoy, si la pandemia trajo otra cosa buena para nuestros sectores, que nos rompió la barrera mental que teníamos como empresas, donde era muy gracioso, porque nuestros clientes nos contrataban a 15.000 kilómetros en Estados Unidos, y nosotros le pedíamos a la gente que trabajara en nuestra oficina, porque teníamos... Entonces, si el cliente confiaba en nosotros, ¿por qué no nosotros confiar en que ese proceso podía funcionar? La pandemia vino, rompió eso, y ahora ya vino para quedarse. Recapitulando, entonces, los objetivos que tiene usted desde la Cámara está vinculado a convertir a este sector en el principal rubro exportador, trabajar también la descentralización territorial, como estaba mencionando recién, pero también un objetivo vinculado a que más mujeres se acerquen al sector para disminuir la brecha. O sea, ¿cómo está distribuido el tema de género dentro de...? Hoy tenemos una brecha muy amplia, es el 70-30, 70 hombres, 30 mujeres, y que si uno revisa los cargos técnicos, es del 20-80, es aún peor. ¿En cargos técnicos te refieres ya ocupando lugares de jerarquía? No, serían todo lo que tenga que ver con desarrollo de software para ir a... Entonces, esos cargos que son como más técnicos, pues después, cuando uno contabiliza todo, tiene, por ejemplo, la parte de gestión de proyectos, gestión humana, todas vinculadas al sector, pero cuando uno se focaliza en cargos técnicos de programación, por ejemplo, o control de calidad, es aún más grande esa brecha. Y ahí vamos a trabajar como en tres puntas. La primera es en las más jóvenes y chicas. Nosotros hace todos los años de la Cámara tenemos un día que le llamamos Tequi por el Día, que es una iniciativa global que se llama Girls in Tech, pero Tequi por el Día es el nombre que trabajamos desde Cuti, donde todas las empresas del sector trabajan en contar lo que hacemos, pero con foco en las chicas, jóvenes. Estamos tratando de ir un paso más, llegar a la primaria, secundaria, y este año incorporamos a más mujeres que están en un proceso más de reconversión. Entonces, todas las empresas definen cuál es el público y desde la Cámara se nuclea toda esa iniciativa. Por un día se habla solamente para las mujeres, las mujeres cuentan sus historias, las mujeres que trabajan en la industria cuentan sus historias al resto de las mujeres. Después tenemos el trabajo con las empresas, tenemos que también desde ya hace dos años la Cámara viene trabajando en generar políticas de género en las empresas, porque una vez que nos eligen, las mujeres se tienen que sentir contenidas en el lugar de trabajo, y después empezar a trabajar con esos modelos de rol líderes, es decir, las mujeres que son hoy líderes en la industria le cuenten al resto de las mujeres que este es un lugar donde se puede estudiar, se puede trabajar y además hacer una carrera profesional. ¿Y ser el principal sector exportador del Uruguay, ese objetivo que se fijaron, ¿es un sueño o es un objetivo al alcance de la mano? Es el objetivo más ambicioso, el más, es como el que nos gustaría ser, el que el más alcanzable es el 5% del PBI, que estamos hoy en un 3x3, un 3x3. Entonces, yo creo que nosotros estamos convencidos de que si aceleramos en este momento, porque también hay un momento para estas cosas, el Uruguay está muy bien posicionado como país para convertirse en un hub tecnológico, hay muchas empresas extranjeras mirando para instalarse en Uruguay de estos 3.000 puestos. Tenemos una empresa india que empieza este año que va a contratar 1.000 personas en los próximos dos años, una empresa colombiana en Paysandú, 200 personas en la fábrica de Pailana moviendo la fábrica tradicional a una fábrica digital, digamos, ese concepto que va cambiando. Esos 3.000 ahora se agregan 1.000, 1.500 que sabemos que van a venir y que necesitamos gente. Pero tenemos que acelerar eso, tenemos que acelerar nuestro posicionamiento fuera del Uruguay, transformar al Uruguay como una marca país tecnológica, que es un tema que venimos trabajando también con el gobierno, con el Ministerio de Industria, con Uruguay 21, y después cambiar nuestra oferta hacia una oferta más de producto. ¿Cuál es el concepto ahí? Necesitamos, voy a decir capaz que un chivo perdón, pero para ponerlo gráficamente, más pedidos ya. Necesitamos crear más unicornios, que es ese concepto de empresa que vale más de 1.000 millones de dólares, que el año pasado tuvimos el primero, que fue D-Local. Y bueno, necesitamos ir por ese camino que es el que nos va a permitir, además de los servicios y seguir creciendo el mundo de los servicios, con los productos estamos confiados de que podemos llegar más rápido a ese objetivo de ser el primer rubro de exportación. Carlos Acle, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, muchas gracias por estos minutos en desayunos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias.